Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Leyes, si te hablo desde Clínica del Movimiento. Soy estudiante de la Universidad de Santiago de Cali. Hoy vamos a ver lo que es puntos gatillo. ¿Qué es un punto gatillo? Claro que sí. Un punto gatillo es un punto doloroso localizado en el músculo. El punto gatillo se asocia generalmente a una zona que es hipersensible al dolor. Se trata que está localizado en regiones en tejidos musculares. Que estos son inserciones tendinosas las cuales se palpan de forma como una banda, pero está la hipersensibilidad y se palpa tenso. Vamos a hablar de las características de los puntos gatillos. Entre ellas está disfunción motora, o sea, debilidad muscular. Fenómenos vegetativos, esto quiere decir hormigueo, sudoración, lagrimeo o mareos que te pueden dar. El dolor aumenta con la contracción, el dolor aumenta en el estiramiento, pérdida de la coordinación de los músculos involucrados, disminución de la tolerancia al trabajo con este músculo afectado, o sea, que tiene fatiga. ¿Cómo se activan estos puntos gatillo? Vamos a verlo. Tenemos que se puede activar por sobrecarga aguda, también un sobreesfuerzo, también por traumatismos directos y tenemos traumatismos indirectos que son compresiones sostenidas por mochilas, llevar la mochila hace compresión sostenida, sostenes para las mujeres, cinturones y pulseras. Entonces, de este modo se activan estos puntos gatillos. Vamos a ver los tipos de puntos gatillos que hay. En este caso hay dos tipos. ¿Cómo son? Los activos y los pasivos. Los activos los vamos a encontrar que son aquellos que producen un dolor inmediato. Este tipo de puntos gatillos se caracterizan por provocar debilidad y dificultad en el movimiento. Y tenemos los puntos gatillos pasivos que no provocan un dolor inmediato, salvo si hay una presión en ese músculo. Ahora veremos los tratamientos que hay para los puntos gatillos. En este caso vamos a ver que se pueden realizar diferentes técnicas de fisioterapia basadas en la terapia manual. ¿Cómo? Digitopresión en el punto gatillo, masaje, estiramientos para la relajación muscular y aplicar crioterapia, aplicar hielo en la zona afectada. Esto ayudará mucho a bajar lo que es esa inflamación y ese dolor en los puntos gatillos. Bueno, esto fue todo por hoy. Suscríbete aquí a Clínica del Movimiento y te daremos muchos más temas que te van a interesar. Que estés bien. Gracias.